Empezamos el año con estas imágenes de terror realmente, gracias a la ciudadanía que se indignó a la par de nosotros que se pudo identificar al sujeto. Ya desde Asunción se realizó la denuncia, nosotros ni siquiera tuvimos que presionar para ello, pero sí estamos haciendo seguimiento a la carpeta para ver si es que corre, para ver a dónde está llegando, teniendo en cuenta que se le identificó, sabemos dónde vive, sabemos en dónde trabaja, dónde ocurrió el hecho. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Más claro que el agua, todo lo ocurrido. Y lastimosamente, como les digo, iniciamos así el año, pero vemos también que muchas personas están empatizando con el hecho, también están indignados y eso es positivo a la vez. ¿El animal era un perro callejero, un adueño? Sí, de hecho que era el perro de la persona que estaba lanzando en las aguas, ¿verdad? Era su propio perro. Era su propio perro, la persona al día que estaban jugando nada más, pero realmente que es cuestión de ver un poco también el trasfondo, ¿verdad? De cuántas veces habrá hecho eso y no se filmó, de que las personas estaban con él, vieron eso, tampoco les pareció que estuviera mal. Y realmente que esto pudo haber terminado en tragedia y si es que no era grabado, incluso nadie nunca iba a saber, iba a ser un animalito más que amanece, ¿verdad? A orillas del agua o flotando por ahí. ¿El perro está bien? ¿Ya fue rescatado? Sí, por suerte que tiene buena salud, realmente no fue lastimado, no terminó en una tragedia como dijimos, ¿verdad? Pero realmente que se ve como lo poco que le importa la vida de esta inocente a las personas de repente, ¿verdad? No, no toman con seriedad que esa es una vida que también siente, que también sufre. ¿Qué esperan ustedes de la sociedad cultural animal a partir de ahora? Esperamos más conciencia para la gente y también entender que todos estos actos son penados por la ley. Hay una ley de maltrato animal, hay diferentes niveles de maltrato, ¿verdad? No solamente hacer específicamente pegarle a tu perro en maltrato, también de repente tenerle atado en tu patio, tenerle todo el día por la calle, no darle agua, comida, no darle atención médica, todos esos son signos de maltrato también. Y que tomen más conciencia sobre esto, que realmente que ellos no pueden hablar, no pueden quejarse, no pueden denunciar. Y a la vez nosotros también podemos ser reguladores de esto, hacer la denuncia correspondiente, hablar con las autoridades y hacer que cada vez ocurra de menos formas esto. ¿La causa es que está allí? ¿Está acá en Vierrita o dónde? Está desde la ciudad de Asunción ya directamente. Como les digo, la Dirección de Defensa y Bienestar Animal, fue la que se metió en esto, es la que está moviendo la carpeta y está haciendo presión también para que esto no termine en los paredes. Como muchos casos de maltrato que ocurren en el año y que realmente que una vez que no tenemos el apoyo de la Dirección Nacional también quedan en el olvido, ¿verdad? Ustedes, en particular como sociedad, ya se sientan denuncias. En los 2022, ¿cuántas denuncias también cerraron? Este año ya cerraron con estas denuncias también. Nosotros tenemos unas seis denuncias en la unidad penal de la Fiscalía de la Ciudad de Villarrica. Lastimosamente estas carpetas no corren. Incluso son contraproducentes. Muchas veces llegan a acuerdos sin avisarnos a nosotros que somos los denunciantes. Muchas veces también nosotras como denunciantes somos denunciadas porque siempre el que está en falla parece que es el que más se ofende, ¿verdad? Y realmente que para este año 2023 aún no tenemos ninguna denuncia. Esperamos que... Bueno, esto no es positivo tampoco porque significa que nadie está denunciando, ¿no? Que no hay hechos de maltrato, ¿verdad? Pero realmente que todas las personas que quieran hacer su denuncia en Villarrica existen en la Secretaría de Bienestar Animal y también está la Dirección Nacional que desde su celular, desde una computadora, desde la página web pueden hacer su denuncia correspondiente. Gracias.